El programa de TV Azteca Fue cancelado el programa de TV Azteca, El Poder del Amor, por presunto abuso sexual, el programa solo duró 5 días al aire y fue retirado, la conductora de la emisión era Penélope Menchaca. Según información del periódico Basta, Damaris, quien se dio a conocer en el programa, Enamorándonos, fue atacada sexualmente por Elías Quezada, uno de los participantes de El Poder del Amor, hasta ahora, nadie de la producción de El Poder del Amor, ha dicho una palabra sobre el final, ni la misma Penélope Menchaca. Sobre la cancelación existen varias versiones. Al parecer, Damaris y Elías se encontraron en un pasillo de TV Azteca, y él le habría pedido un beso a ella, pero se lo negó. Ante la reacción, Elías la empujó a la pared y comenzó a insultarla y tocarle sus partes íntimas. Punto. En una reciente entrevista a Grupo Cantón, Damaris declaró, no la pasé muy bien, es lo único que puedo decir por el momento, refiriéndose a su participación en, El Poder del Amor, ni TV Azteca, ni los implicados, más declaraciones al respecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!